En marzo de 2020, cuando empezaba la emergencia por la pandemia del COVID-19, el gobierno de El Salvador contrató temporalmente por servicios profesionales a más de 3.000 trabajadores del sector salud. De esos, cerca de 278 entre médicos y enfermeras destacados solo en la región central y metropolitana sostienen que a la fecha se les adeuda hasta dos meses de salario y bonos. Hay personas que sí les han depositado un mes, dos meses, pero la gran mayoría a la fecha no ha recibido su salario completo y la mayoría lo ha recibido con uno o dos meses de atraso, pero la gran mayoría nosotros manejamos constante monitoreo de los compañeros que están en las diferentes regiones y la mayoría reporta que no se les ha depositado. Cuando preguntan a las regiones, al sistema financiero de cada región cuál es el motivo, no hay respuesta. Yo soy de las personas de dos meses sin salario hasta el día de hoy, porque el mes antepasado nos lo pagaron hace como un mes, pero de ahí no nos han vuelto a pagar. Algunos estamos de dos meses, otros están que le deben un mes. Para uno de los miembros del Colegio Médico Iván Solano, la falta de pago a los profesionales en primera línea denota que no se les está tratando como héroes. Hay falta de solidaridad, falta de empatía con el gremio y que en ese sentido solucionen este problema a la brevedad posible y al señor ministro de Trabajo que haga una inspección de trabajo, porque le están violentando el derecho a un salario que se lo han ganado, sobre todo trabajando en este periodo de pandemia. El ministro de Hacienda, Francisco Zelaya, reaccionó ante la denuncia de falta de pagos que hacen los médicos contratados temporalmente y por servicios profesionales durante la pandemia. No creo que tengamos un retraso de dos meses. Yo he revisado los pagos, hicimos los pagos del personal temporal hace unos días. Sin embargo, voy a ir a revisar. Es una situación que no conozco hasta este momento, me la estás diciendo tú. Yo voy a ir a revisar y pues inmediatamente se les van a realizar los pagos. Si es que eso no fuera así y nuestro personal de primera línea está sin pago, pues hoy mismo se les va a realizar el pago o vamos a ir a revisar cómo estamos. A través de un chat y una página que lleva por nombre Héroes Sin Salario, los médicos afectados se han organizado para dar a conocer los problemas que enfrentan. Y es que además al ser contratados en plazas temporales, aseguran que no se les garantizan todos los derechos laborales. No tiene derecho a seguro social, no tiene derecho a AFP, no tiene derecho a incapacidad. Es decir, que si usted no labora, no le pagan ese día. Pero la falta de estabilidad laboral de estos médicos podría ser resuelta, según lo anunció el ministro de Hacienda cuando presentó el presupuesto general de la Nación 2021. Vamos a contratar, esta es una muy buena noticia para nuestro personal de primera línea, a las 3.211 plazas que estaban como plazas temporales para atender la emergencia por COVID-19, las vamos a contratar de manera permanente. ¿Qué opinan los médicos tras ese anuncio? Aplaudo el hecho que nos digan que nos van a dar plazas a todos los que estuvimos trabajando, porque realmente si estamos aquí es porque lo necesitamos y si desde el inicio de la pandemia nosotros fuimos los que dimos la cara y nosotros nos pusimos al frente de la lucha con él, pero creo que lo menos que nos merecemos es que se nos reconozca dándonos una oportunidad laboral. Los profesionales de la salud que han estado al frente de la pandemia del COVID-19 sostienen que su lucha es para reivindicar sus derechos sin buscar afectar a la gente o al sistema de salud. Todos creemos que la idea es construir, nadie quiere afectar al sistema de salud ni mucho menos al paciente, nosotros lo que queremos es como un grupo organizado poderle pedir al gobierno que defina nuestras funciones, que nos dé la estabilidad y que se nos cumpla con los pagos atrasados. El señor ministro tanto como el presidente pueden concertar con nosotros y ayudarnos, creo que tienen conciencia de lo que hemos hecho, lo menos que nos merecemos es el reconocimiento no solo público que nos diga héroes, sino que necesitamos trabajo para dignificar nuestras vidas como profesionales de la salud. Para TCS Noticias, Tatiana Arevalo.